hola bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a estar haciendo una demostración de cómo configurar una vpn entre dos oficinas utilizando wireguard wireguard es una nueva forma de crear una vpn en micro tick en rutero 7 adicionada a todas las formas anteriores que ya conocíamos pptp l2tp ipsec openvpn etc ahora tenemos también la opción de utilizar wireguard que es una forma nueva de crear una vpn es una forma distinta wireguard es una vpn moderna segura y muy rápida pero sobre todo muy fácil de configurar para quienes le interese saber un poco más sobre wireguard pueden entrar a www.wireguard.com y aquí encontrarán toda la información respectiva sobre esta vpn todavía no está muy adoptada en el mercado es bastante nueva todavía tiene algunos bugs por solucionar pero estoy seguro que en el futuro van a encontrarse con algunos sitios que ya van a estar implementando esta vpn esta vpn utiliza llaves públicas y privadas para el cifrado y el desencriptado del tráfico van a ver que es muy sencillo de configurar tenemos que intercambiar las llaves públicas entre las oficinas que vayan a componer la vpn para esto configure un laboratorio que se los voy a estar dejando para que lo puedan descargar y consta de la siguiente estructura tenemos una oficina central con un router microtik y una dirección ip pública que es la 200 130 141 la oficina central tiene una red lan que es la 10 0 1 0 barra 24 y tenemos una computadora en la ip 10 por otro lado tenemos una oficina remota llamada oficina con un router microtik con ip pública 190 232 10 1 y una red lan privada la 10 0 2 0 barra 24 el objetivo del laboratorio es poder interconectar la pc de la casa central con la pc de la oficina si ahora probamos esto vengo aquí a pc 1 éstas ya tienen salida internet pero no puede conectarse a la pc de la oficina remota que es la 10 0 2 10 los routers microtik que están en el laboratorio ya están preconfigurados podemos ver rápidamente qué es lo que tienen vemos que no tienen nada el otro mundo tienen las direcciones ip es las públicas y la privada de la lan tienen una ruta para salir a internet y una regla de nat para enmascarar el tráfico de los equipos de la lan no hay bpn es de ningún tipo en ninguno de los dos routers y en files van a encontrar un pequeño backup que se llama ready que es un backup en este momento con esta configuración básica previo a cualquier armado de la bpn vamos a estar trabajando con ruteros 7.1 beta 6 que al día de la fecha hoy 10 de agosto es la última versión disponible de esta beta entonces como programamos esta bpn wire guard vamos a encontrar aquí un botón que dice wire guard en ambos routers vamos a entrar y dentro de wire guard vamos a encontrar dos solapas la primera que es las interfaces wire guard vamos a ir creando interfaces y luego los peer remotos que se van a conectar para formar la bpn entonces primero creamos la interfaz le ponemos un nombre wire guard central el puerto es el trece mil doscientos treinta y uno por defecto pero pueden usar cualquiera y nosotros aquí vamos a ver en la oficina central utilizamos el puerto por defecto y en la oficina remota voy a utilizar otro y esta es la clave de estas bpn es la llave privada y la llave pública pueden generar sus propias llaves su propio juego de llaves en algún software externo en algún linux o si aplican directamente el micro tick las va a generar por ustedes y la interfaz ya queda en red y hacemos lo mismo en la oficina remota vamos a poner word guard oficina aquí voy a cambiar el puerto voy a utilizar el trece mil doscientos treinta y dos y también aplico y ya se generan automáticamente estas llaves que más adelante las vamos a estar utilizando esta interfaz que creamos la podemos encontrar aquí en la lista de interface y lo que tenemos que hacer ahora es configurarle direccionamiento ip entonces vamos a ip address y vamos a crearle una ip a esta nueva interfaz vamos a ponerle la ciento setenta y dos veintiuno cero uno barra veinticuatro en la oficina central se lo asignamos a la interfaz de word guard y en la oficina remota hacemos lo mismo pero con otra ip del mismo segmento ciento setenta y dos veintiuno cero dos barra veinticuatro lo colocamos también en la interfaz guardar de esa de esa ruta listo aceptamos y ahora ya podemos configurar los peers venimos a la oficina central y vamos a crear un peer sobre la interfaz web guard que creamos recién nos permite desplegar porque podemos crear tantas interfaces guardar como queramos aquí tenemos que poner la llave pública del otro extremo o sea de la oficina así que vamos a copiarla en el punto tenemos que colocar la ip pública del otro extremo lo vemos aquí y va sin máscara ya que cuando lo peguemos borramos el barra 30 el puerto del endpoint que es el 13 mil 232 aquí en la web address tenemos que colocar que direcciones ip o que sus redes del otro extremo tienen permitido llegar hacia aquí por la vpn esto es como las limitaciones de red que tenemos en la fase 2 de las vpn's ipsec exactamente lo mismo podemos dejarlo abierto a todas las redes y todas las direcciones ips o restringirlo como corresponde y solamente permitir el tráfico que queremos como la red de la oficina 2 de perdón de la oficina remota es esta la que queremos permitir en la casa central vamos a colocarla aquí vamos a ponerla 10 0 2 0 barra 24 y también tenemos que colocar la ip del extremo de esta oficina de la interfaz de wargar vamos a colocar la 172 21 0 2 barra 32 aquí colocamos el barra 32 porque solamente queremos permitir una ip aceptamos y ahora vamos a hacer lo propio en el otro extremo y vamos a dejar abierto esto vamos a pier y necesitamos la llave pública de casa central ahora voy a explicar por qué hacemos este intercambio de llaves el endpoint es la ip pública de casa central es esta recuerden sin el barra 30 el puerto es el puerto por defecto el 13 231 y las redes que vamos a permitir esta vez aquí tenemos a poner la red land de casa central y la dirección ip del extremo del túnel la 7 172 21 01 barra 32 porque hacemos este intercambio de llaves públicas y privadas en la configuración del peer de oficina colocamos la pública de casa central y en el peer de casa central utilizamos la pública de la oficina esto funciona así cuando el tráfico es enviado desde el router central hacia el router de oficina ese tráfico es cifrado utilizando la llave pública de oficina cuando repito cuando el tráfico va desde central hacia oficina se envía el tráfico cifrado con esta con la pública de la oficina cuando el router de oficina recibe ese tráfico lo desencripta con su llave privada y la inversa cuando oficina le envía tráfico a central lo encripta utilizando la llave pública de central y cuando central lo recibe tiene la llave privada para desencriptar ese tráfico por eso hacemos este pase de llaves públicas nunca se pasan las llaves privadas nunca aceptamos esto y ahora sólo nos queda un paso más tenemos que crear rutas para que el router sepa por dónde por qué interfaz debe enviar el tráfico cuando mandemos algo a la oficina remota en la oficina central vamos a decir que cuando el tráfico quiera ir a la red 10 020 barra 24 que es la red land de la oficina utilice como gateway la ip remota de el túnel wire guard que es la 172 21 02 y tenemos que hacer lo mismo de este lado vamos a rutas ponemos la red de casa central y el gateway es la 172 21 01 y listo aunque no lo crean esto es todo si ya tenemos configurado una vpn segura rápida y confiable voy a abrir esta interfaz aquí voy a dejar corriendo el tráfico y voy a abrir esto que teníamos al principio y ahora voy a repetir la prueba del ping hacia la computadora de la oficina como ven ahora tengo conectividad y aquí en el tráfico podemos ver que se registra ese tráfico que estamos enviando el ping hacia la pc de la oficina si nosotros apagamos esto venimos aquí deshabilitamos esa interfaz cuando repitamos la prueba vamos a ver que ya no podemos enviar tráfico hacia la lan de la oficina remota y aquí no tenemos tráfico alguno eso porque tiramos el túnel al deshabilitar esto y simplemente lo vuelvo a encender y vuelvo a hacer la prueba y ya tenemos tráfico esto por supuesto vale para ambas ambas oficinas sin la pc 2 de la oficina remota quiero hacer un ping a la pc en casa central va a funcionar y de esta manera configuramos súper rápido la vpn wire guard recuerden que les voy a estar dejando este laboratorio para que se lo puedan descargar e importar en sus gns 3 sólo tengan en cuenta que cuando lo importen no van a tener estos iconos porque en el exportado no puedo agregar eso solamente puedo agregar las imágenes base esa es la única diferencia después todas las configuraciones internas las van a tener igual que las tengo yo van a tener que armar el layout de su propio laboratorio y los invito a que lo expandan agreguen más nodos más routers de esta marca o de la que sea siempre siempre los invito a que explotan el gns 3 y también no olviden de sumarse a nuestra comunidad de telegram que cada día crece más y más también les voy a estar dejando el link en la descripción del vídeo para que puedan sumarse y realizar sus consultas muchas gracias y espero que les haya gustado